Y Ricardo Monreal anunció su permanencia en Morena, nosotros estábamos de vacaciones en ese momento y anunció también que estará fuera de la delegación Cuauhtémoc en diciembre, que tomará un descanso. Bueno, fíjense nada más, que cuando nosotros empezamos a plantear todo el asunto de Monreal, pues bueno, salieron toda la jabría, ya saben, todos los buitres, hijos de buitres, todos esos salieron ahí y están diciendo una bola de sandeces, de estupideces, porque evidentemente tenían una orden, una instrucción, de liquidar, no solamente a Monreal, sino a toda la gente que estuviera de acuerdo en un proceso democrático en Morena. El asunto era ir a la yugular y tratar de denostar al máximo, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era golpear al propio movimiento de regeneración nacional. Con el paso del tiempo, con el valor que empezó a tomar la posición para todos, porque lo empezaron a ver todos, del valor que tiene políticamente Ricardo Monreal, pues empezaron las cosas a cambiar en Morena. De todos estos odiadores, de todos estos que tenían la consigna de destruir a Monreal y a toda la gente que apoya el proceso democrático de Morena. Entonces resulta que PRI, PAM, PRD, todos, todos se le ofrecen a Monreal, realicen con nosotros lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues yo les platicaba que yo estuve en una reunión donde había más de 300 líderes de la Ciudad de México. Se votó para ver si se iba o no de Morena. La gente que había de Morena, había de muchos partidos, colonias, pero había muchos de Morena. Y entonces, pues la gran y enorme mayoría votó por la salida. Sin embargo, Ricardo, pues siempre tuvo una palabra. Todas las veces que me entrevisté con él decía, pues hay que mantener la serenidad y la calma. Serenidad. Y ya saben, en las redes sociales los odiadores, ya saben, pa, 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 pa. Bueno. Pero resultó que al final Ricardo Monreal da una gran lección de lo que debe de ser el estar en una cuestión de tomar un bando que es el genuino. Que es de donde él ha estado siempre, donde se le dio bastante auge a toda la posibilidad política de este hombre. Que lo único que nos ha mostrado es que evidentemente tiene mucho más nivel que muchos otros que ahí anduvieron vilipendiándolo. No estamos absolutamente de acuerdo. Estamos completamente en contra de toda la campaña de odio y que buscaba humillarlo, lastimarlo a él, a sus seguidores y a todos los que piensan que la democracia debe ser un rector básico para Morena. Este odio, estos intentos de humillación, que también tuvieron bastante respuesta de la gente que tiene conciencia, pues bueno, llegó a todos lados. Incluso, pues unos que se autodenominan o señalan como intelectuales, pues de pronto decían, ya bájale, no, ya párale, cabrón. Y tú, güey, lo que tenemos que privilegiar es el diálogo y la conciliación, no la confrontación. Si tú no sabes tratar a un político que está emputado porque no le cumplieron algo, güey, pues hay que bajarle todos de huevos y poder someternos al diálogo. Pero esas son las cosas que todavía no encontramos en la vida democrática que debiera tener Morena. Ahora que Ricardo Monreal nos ha mostrado esta posibilidad de permanencia, que se agradece porque es un gran capital político la que tiene este hombre, tiene mucha gente que él es muy leal y que tiene mucha capacidad, pues ahora lo que tenemos es hacia dónde va Monreal. Supuestamente, y que bueno, pues se ha comentado que es la realidad y también le lo ha dicho, lo que se le ofertó era la presidencia nacional de Morena, la Secretaría de Gobernación, este, ¿cuál era la tercera? Este, no, 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 eso no, Senado no era, este, coordinación de campaña. Este, pues miren, una coordinación de campaña, pues no sabemos, ¿qué recomendaríamos nosotros desde el hijo del rayo? A lo mejor nuestra opinión no tiene ningún pinche valor, pero pues hay que abrir los cinco, pues todo el mundo lo abre, ¿por qué nosotros no? Este, pues miren, la Secretaría de Gobernación es un castillo en el aire. Además de usted ha incluido él como coordinador de la parte política en el proyecto alternativo, That's a Sign, ya lo dijimos en otro video. Pero, coordinar la campaña, híjole, está muy cabrón. Pero, si Andrés Manuel es lo suficientemente inteligente, lo cual sabemos que lo es, podríamos entender que encontraría en un cuadro de la dimensión de Monreal un gran soporte estructural de Morena. Andrés Manuel se tiene que ir, tarde que temprano. En dónde va a residir la dirección, el liderazgo de un movimiento de regeneración nacional, que por cierto en el norte prácticamente no existe, en Nuevo León está súper mal, ¿no? Por ejemplo, pues tiene que residir en un conciliador, en un hombre astuto, en un gran operador político. Y operadores nacionales, pues nada más Monreal, no nos hagamos pendejos. Entonces, si hay cordura, hay prudencia y hay inteligencia, este hombre tendría esa posibilidad que nosotros creemos que es la mejor alternativa. No para Monreal, cabrón, ¿no? No para Monreal, para Morena. Porque tendría un hombre lo suficientemente inteligente y conciliador para recorrer el país y arreglar el desmadre que han estado haciendo una bola de cabrones y una cabrona. Entonces, él podría ir a conciliar en muchos lugares. Y además tiene muchos seguidores en todo el país que también están dispuestos no a confrontarse con Andrés Manuel, sino a que haya de verdad democracia en el movimiento de regeneración nacional. Ojalá que la línea sea por ahí. Pero sí quiero advertirles algo que hemos estado también debatiendo en el colectivo. El reto es muy cabrón, porque tendría que apoyar la estructuración de partido para una elección presidencial y para elecciones tan importantes como la de la Ciudad de México. Es decir, tendría que meterse a apoyar a Claudia Sheinbaum y evidentemente a López Obrador. Entre otras personas. Pero, pues él tiene la capacidad de hacerlo. Y esto que también nos daría. El crecimiento de Morena no depende exclusivamente del resultado de la presidencia de la República en 2018. También es algo que tenemos que empezar a entender. Hay una posibilidad de un sueño, así decir, vamos a ganar. Pues sí, sí, muchas posibilidades de ganar. Chingo, ¿no? Encuestas van y vienen. Y de la madre ya está Andrés Manuel arriba, arriba, arriba. Con la bendición de medios de comunicación, organizaciones empresariales del mundo, tal, 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 tal. Muy bien, eso es nuestro imaginario, ¿no? Ya sabemos que en 2006 también estaba súper arriba. Y llegaron los chingadasos y hicieron el maldito fraude. Muy bien. El crecimiento de un partido político se ve en los puntos porcentuales que va avanzando en sus resultados electorales. Es decir, si en donde no hay presencia de Morena se avanza con presencia de Morena. En donde había pocos votos se obtienen más. Y de pronto, con todo ese desmadre, de todas maneras no le alcanza para la presidencia porque puede llegar un fraude. Y ahí en el fraude no es responsabilidad de la estructura, cabrón. Es responsabilidad de los que estén en el jurídico viendo todo esto. Y que, por cierto, generalmente son gente muy pendeja. Ya lo vimos en el Estado de México. Entonces, si obtiene todo ese crecimiento Morena y ya en los siguientes debatir el voto por voto y todo eso. Pues está muy chingón saber si un presidente nacional de Morena, pues debe de quedarse si logra avances de un movimiento de regeneración nacional. Hay cosas que hay que debatir, hay que discutir. Pero la política es algo frío. Y es algo matemático. Y para eso se necesita un gran operador político. Así que, ahí lo tenemos. Y para todos los que estuvieron ahí tratando de humillar a Andrés Manuel López, de parte de Andrés Manuel, pues que no lo creemos tanto porque se disfrazaban de pejes zombies para atacar a Monreal. Nosotros creemos que viene de otros sectores. Pues les decimos, ya hombre, tranquilos. Todo se está arreglando, todo se va a solucionar. Solamente que necesitamos dialogar, platicar. Estar denostando no tiene sentido. La democracia no se basa en la denostación del adversario. Y mucho menos si es tu compañero de partido, no putas mame. Ahí se las dejamos de tarea para que piensen cuál debe de ser el futuro de Ricardo Monreal. ¿Por qué no la notas? Obvio, obvio. Todo comentario que diga, que se vaya la chingada, pues no es López Obrador con su rancho, cabrón. Ya maduren. El hijo de rayo, al pendiente.